¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la silla de la mujer donde cuando la mujer se sube tiene sus zapatitos sus zapatitos los ponen acá ponen el pie acá, los suben y cuando suben las chicas tienen que cruzar y ponerse en este punto ahora el presidente que está actual y dicen que el poncho marrón lo van a sacar porque que usemos los puqueños por el color o porque el poncho está hecho de lana de vicuña de vicuña y la planchita medio blanca los puqueños y de la pancha la vicuña por lo menos los puqueños venían los realistas arriba desde el norte la parte más guaca por ahí más o menos que se enfrentaron entonces ¿qué han hecho? como los cerros son marrones como los cerros son marrones entonces ¿qué han hecho? entonces ¿qué han hecho ellos? no, acá se nosocamos bien como un poncho y cuando venían los localistas miran vicuña y ganaron la batalla no es por la pancha de la vicuña ni nada a ver damos y se pone el pie acá ¿qué hace? agarralo yo pero va a salir y me va a dejar 60 horas el sueldo ahí y se toman agarrate bien agarrate bien ahora vamos ¿eh? y el poncho para qué? las piernas las piernas las piernas las piernas para frenar para qué eso? si no se va ahí montéale eso y no lo vas a agarrar nunca agarrate bien y ahora vamos ¿eh? don Pascual la comodera bien estamos de costado ella mucha ahí A ver, vengan acá los muchachos, vení, escuchen chicos, a ver, esta clase ya la saben todos, pero les vamos a volver a repasar con tiempo, porque hay unos chicos que no la saben, ¿sí? Bien, para comenzar a decidir un caballo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es ponerle la rienda, ¿sí? La cabezada, está la calzada, el gozal, hay que ponerle la rienda al caballo. El pelero, ¿por qué es pelero? ¿Por qué es pelero? Sobre la pie del caballo, muy bien, tiene la espina del tucca, del unigato, garabate. Pueden quedar espinas acá arriba del lomo, pueden quedar, ¿sí? O sea que si tengo con una espina que está apenas, eh, me exhibe, ¿ves? Cuando lo vamos a enseñar nosotros, si le ponemos toda la montura arriba de esa espina, ¿qué va a pasar? Le va a espinar más todavía el lomo del caballo, y si va, el caballo va a ser inquieto y no se va a dejar montar. Entonces, ¿qué hacemos con el pelero? Lo primero, le limpiamos el lomo así, ¿sí? Le limpiamos el lomo así, tratando de molestia, ¿sí? Para el animal. Ahora, ¿cuál pelero? Después, los jergones. Los jergones son este elemento, hecho de lana gruesa, que sí. Para comenzar en silla, tiene que estar aún muy riquísimo. Está muy alto, está muy poquito mejor. Ya, dale, pone eso. ¿Eh? Perdón. ¿Qué encima de eso? Ahora viene, ahora viene... ¿El cuero? No. Esto se llama silla apero. Silla apero. Se llama silla apero y no se llama apero solo porque tiene una gran diferencia. La silla apero tiene esta parte acá, que es ancha, ¿ves? Pero, propiamente dicho, tiene este corvo, lo tiene acá también. ¿Sí? O sea, que viene acá y viene acá. Dos corvos tiene. Porque se llama silla apero. El otro se llama apero solo. ¿Sí? Juegan los estribos. O sea, que acá donde pisa el gaucho es el caballo. ¿Sí? Este pedazo de cuero que es más grueso se llama arcionera. 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 En la arcionera, ahí es donde va a escribir. ¿Sí? Tiene muchos nombres. El... La encimera. Es esto. Muy bien ayudando. Esto se llama encimera. ¿Y la otra encimera? Este pedazo de cuero grande se llama encimera. ¿Para qué sirve? Para sujetar el apero. Este otro que va del otro lado se llama trascorrión. ¿Sí? Esto se llama cincha. La cincha va por... Debajo de la pancha. ¿Sí? O sea, que va así. Por supuesto, para los chicos, para que, bueno, aprendan, aprendan nuestras costumbres camperas. Bueno, también está, por supuesto, ya los chicos que vienen ya hace unos cuatro años, cinco años. Algunos están ya desde cinco años desde que se inició esta colonia que están viniendo. Algunos ya son grandes. Más, algunos ya están participando lo que es allí en el fortín. Así que, bueno, hay algunos chicos que, por supuesto, ya andan solos. Han aprendido. Y, bueno, también, este, ya, este... No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. No hace falta que le guíen y, bueno, andando solo ya a caballo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 no se habla con la boca no se habla con la boca no se habla con la boca no se habla con la boca